Las historias para ser contadas son el producto de un taller del teatro rodante para rendir homenaje al teatrero argentino Osvaldo Dragún. 35 estudiantes artistas laboraron durante un año, habitaron por tres meses el área cercana al teatro universitario y compartieron con el público andante que viajó de lugar en lugar para verlas en tres estilos diferentes. Verán un pedazo de una experiencia intensa en donde el teatro es taller multidisciplinario. Lugar de reflexión activa, de invención de utopías, de creación de sociedades imposibles. Somos los nuevos comediantes. Treinta actores que van de pueblo en pueblo, que van de plaza en plaza, pero siempre adelante. Y es cierto que la vida del hombre es una estrella que dura apenas un minuto. En esta infinita trayectoria que esconde del mundo, convengamos que es también una historia, una pequeña historia y realizado, que termina a veces antes de empezada. Una pequeña historia para ser contada. La comedia italiana era otra cosa. Tal vez fuese aquella época de rosas. Hoy la flor se deshoja contra el viento. Y la espina se hinca en nuestras manos, a veces cañosa. Y el bosque la cantamos. A veces de nube y naufragamos. A veces de nube y naufragamos. La mandorina rota de árboles que no es hoy tan vía judioso. Y la sonrisa azul de cantarina. La esperanza rosada de una nueva heroína. Madre, mujer, no. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Somos los nuevos comediantes! ¡Ocho actores que van de pueblo en pueblo, que van de plaza en plaza! ¡Pero siempre adelante! Y es cierto que la vida del hombre es una estrella que dura apenas un minuto en esta infinita trayectoria que en un día del mundo nos vencamos. Es también una historia. Una pequeña historia. Y realizamos que se rira de su pansez de libertad. La pequeña historia para ser contada. La comedia italiana era otra cosa. La comedia italiana era otra cosa. La comedia italiana era otra cosa. La primera historia. Y la primera historia. Y la otra historia. Quizás se dé la vía, perico, caer en el tren. Quizás se dé la vía, perico, caer en el tren. Público de la UPI, ¡Buenas noches! Somos los nuevos comediantes. Y es actores que van de pueblo en pueblo, que van de plaza en plaza. ¡Pero siempre adelante! Y es cierto que la vida del hombre es una estrella que dura apenas un minuto en esta infinita trayectoria que es un día del mundo. Convengamos que es también una historia, una pequeña historia, inrealizada, que termina a veces antes de haber estado. Una pequeña historia para ser contada. La zona de móviles, dos automóviles...